Y pasará con el zoológico, la opinión del ciudadano. El proyecto que contempla la construcción de un teatro municipal en el zoológico no cuenta con el apoyo de toda la ciudadanía. En mi opinión es una decisión errada construir el teatro en un área verde, que es un bosque urbano de gran valor ambiental para la ciudad, paisajístico e incluso sentimental, porque son árboles que los ha sembrado don Noel Kenfay. Entonces, ¿por qué tenemos que destruir lo último que queda de parque en esa zona? Me duele, porque esta es nuestra ciudad, es que se destruya un área verde, un bosque natural urbano para hacer un edificio que puede estar en otra parte. Es un crimen realmente destruir un bosque de ese tipo en plena ciudad. No lo van a rehacer en ninguna otra parte, simplemente lo vamos a perder. Yo apelo al ingeniero Percy Fernández, que yo sé auténticamente que él es un amante de los árboles, yo sé. Entonces, yo apelo a él para que no permita que suceda esta barbaridad. A los arquitectos que ganaron el concurso ya les han dicho que su proyecto no va. Han hecho otro proyecto directamente a la alcaldía, lo cual es ilegal.